No puedo hacerlo. Nuestro armonioso ritmo y blues no tiene sentido en este mundo cruel. Llevaré nuestra música al siguiente nivel. Una guitarra de rock que utiliza la energía nihilista de los grunge. O según yo lo llamo, grunge. Hola, somos Sadgasmo. Y esta canción se llama Políticamente Incorrecto. Pain is brown, hate is white, love is black, stab the night. Kingdom of Nam! Closet of hurt! Feelings are dumb! ¿Qué se siente? Cort, cort, soy Marvin, tu primo, Marvin Cobain. ¿Recuerdas que estás buscando un sonido bueno para oreja? ¡March! ¡March! Hola, March. Homero, tu música es enojo y amargura. ¿Y por qué estaría enojado y amargado? ¿Por qué pago para que le hagas ojitos a un profesor que habla bonito? Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué debo seguir con un hombre que no quiere verme florecer? Si piensas eso, tal vez podrías buscar a alguien que quiera apoyar tu nuevo yo. Tal vez alguien mayor y más sofisticado que pueda llevarte a Europa durante el verano. Bien por mí. ¿Me firmas las boobies? Sí. March regresa. Adiós. 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 Adiós.